La voce, la chinita romántica, la encantadora, Nathalie Ramírez Nocanda, lo nuevo, el éxito que ya suena, y ese es el mix, volví, volví a perder en el amor, gózalo, Kumbaipu Yone Ese es otro go, 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 golazo Y venga, reducciones, Rodríguez Cero De triste me siento yo, desde el día que se fue, para nunca más volver, me consuela mi vivir Cero 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 Él era mi gran amor, la razón para vivir Sin él no sonreiré, suspirando viviré Será una sueño pasadilla Será una sueño pasadilla ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Qué frío siento yo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? César brillando el sol Y el dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí Y el dolor llegó a mi corazón Y el dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí Y el dolor llegó a mi corazón Y el dolor perdí Escúchalo chingayos Fuera Y ahora ¿Dónde están aquellos que han perdido en el amor? ¿Dónde están? Hemos perdido Nos tocó perder Nos tocó llorar Nos tocó sufrir Así es el amor Así es el amor Pero todo pasa Todo pasa Todo pasa, pato, todo Todo pasa Todo se olvida Porque la vida Porque la vida Porque la vida Esa es el amor Tengo el amor Tengo el corazón Desecho Con las ganas De morir Más me quería vivir sin ti Tengo el amor Tengo el dulce En las ganas Y las noches Y las noches Sin dormir Tengo que borrarlo De mi mente Tengo que arrasarlo De mi corazón Volví a perder en el amor Tengo el corazón deshecho, mira lo que deshecho A esa pobre tonta, loca, ilusionada Solo le diste dolor Volví a perder en el amor Tengo el corazón deshecho, mira lo que deshecho A esa pobre tonta, loca, ilusionada Solo le diste dolor Tan solo le diste dolor Solo dolor Tanto sufrimiento Solo mentiras Algún día las pagarás Algún día Algún día Son del duque Gol, salado Ese es lo nuevo, 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 nuevo Inicia otro golazo Para las cámaras de un baño de producciones Escúchanos Suena Volví a perder en el amor Tengo el corazón deshecho Con las ganas de morir Aprendería a vivir sin ti Que no esté en el aire más De noche sin dormir Tengo que romperlo De mi mente Tengo que romperlo De mi corazón Volví a perder en el amor Tengo el corazón deshecho Mira lo que deshecho A esta pobre tonta, loca, ilusionada Solo le diste dolor Báilalo Báilalo Gózalo Sabrasura Gózalo Báilalo Alejandro Cabrera Román Valeria Cerro Marcelo Pumba y Producciones Gózalo Báilalo Gózalo 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 Gózalo